Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de los propósitos de año nuevo al iniciar este 2015. Mientras algunas personas están enfocadas en propósitos e iniciativas que tienen que ver con su salud, con ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer yoga, muchos otros están atormentados por lo que dejaron las navidades y el año nuevo en su economía familiar. Hoy vamos a hablar con una experta que le brindará algunos consejos sobre cómo lidiar con las fiestas y cómo vivir quizás de una manera más ajustada a su economía en este año 2015. Nos acompaña Elaine Miranda, experta en finanzas personales, en eso que se conoce como coaching o asesoría financiera. En otras palabras, sobre cómo manejar su dinero. Ella es autora del blog Plata con Plática, que se publica en la dirección plataconplática.com. También se reproduce en el sitio web de confidencial.com.ni, que se publica dos veces a la semana bajo un lema que prácticamente lo dice todo, no gastes lo que no tenés. Buenas noches Elaine, gracias por acompañarnos. ¿Cómo salir de las deudas de diciembre y año nuevo sin morir en el intento? Ok, yo recomiendo un método que se llama bola de nieve. Y se llama bola de nieve porque aquí no nieva, ¿verdad? Pero cuando ves las películas y ves una pelotita de nieve que va cayendo, se va haciendo cada vez más grande, ¿no? A medida que va agarrando más nieve. Entonces, en este método lo que vas a hacer es enfocarte, sobre todo cuando tenés tres, cuatro, cinco deudas diferentes, en aquella deuda más pequeña. Entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de créditos de consumo, como la tarjeta de crédito y que estás pagando de mínimo en mínimo. Entonces, el enfoque es, ok, tengo tres, cuatro deudas, pero la más baja, ¿cuál es la más chiquita? Yo a esa me voy a enfocar y le voy a echar todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos tiramos por el lado emotivo. Entonces, una vez que vos sentís que saliste de la deuda más pequeña, se te hace más fácil ir ahorrando para pagar la siguiente deuda. Financieramente, podría hacer más sentido decir, no, me voy a enfocar en la más alta o en la que tenga la tasa de interés más alta porque entonces voy a pagar menos intereses. Pero lo que sucede es como cuando decís, quiero bajar 50 libras. En lugar de decir, quiero bajar 5 libras este mes, te desmotivas muy rápido porque sentís que no lo lográs. O sea, la estrategia es una por una y concentrarse primero en aquella que tiene menos carga. Exacto, la menos carga, la que tiene 50 dólares, 100 dólares, la que vos decís como quien dice que casi que ni existe porque es muy chiquita y la pagas en un mes. Entonces, en esa es la que vos te vas a enfocar porque no es lo mismo que tengas cuatro a que tengas tres deudas. No es lo mismo tener tres a que tengas dos. Entonces, salí de la primera y esa misma motivación que te va a dar de decir, ok, ya salí de esto, puedo con lo demás, te va a ayudar para continuar ahorrando. Y evidentemente, como las deudas van a ser más grandes, pues va a requerir mayor esfuerzo, más trabajo. Las personas que nos estarán escuchando estarán pensando, ¿y cómo hago para salir de la primera y de la segunda? ¿Tengo que buscar un préstamo, un pie de amigo, alguna suerte de ingreso adicional que no tengo en este momento? Mira, no hay solución mágica, ¿verdad? Es como querer bajar de peso y decir, ¿cómo bajas de peso? Pues, deja de comer tanto. Entonces, si vos querés salir de deuda, igual tienes que dejar de gastar tanto y ponerte en una dieta financiera. Pedir un extra financiamiento, como hacen muchas personas que dicen, ah, bueno, es que como tengo estas cinco tarjetas de crédito, voy a pedir un extra financiamiento y con eso lo pago y ya me quedo pagando un solo monto. Es fácil. Es decir, es fácil porque con la tarjeta de crédito el monto va variando. En cambio, en esto vos decís, yo ya sé que es tanto y que lo voy pagando, pero el problema es que está atacando el síntoma y no la enfermedad. Entonces, para mí pedir un extra financiamiento para eso sí te soluciona, pero si vos continúas con tu hábito de consumo, te vas a volver a endeudar. Para mí lo que vos tenés que hacer es adecuarte. Es decir, si yo gano cinco mil pesos y yo debo ahorita dos mil pesos, ok, ¿en cuánto tiempo lo voy a pagar? ¿Cuáles son aquellos gastos que yo puedo restringir? Y eso va a ser personal para cada persona para poder pagar esa deuda. Entonces, lo que para vos es importante puede ser que no lo sea para mí y viceversa. Yo tal vez voy a decir, bueno, lo que voy a hacer es que voy a dejar de comer tanto afuera. Voy a llevar la comida de mi casa y ese dinero que voy ahorrando, que voy a gastar de menos, voy a pagar la deuda. Y tal vez vos me decís, no, porque yo en mi casa ni cocino. Yo prefiero seguir comprando, pero ya no voy a ir al cine y ya no me voy a comprar libros. Esa diferencia es lo que yo voy a aportar a mi deuda. Pero al final la solución es, gasta menos y esa diferencia de lo que no estás gastando lo vas a pagar en tu deuda. Ahora, ¿qué pasa cuando uno planifica algunos ingresos que cree que los va a generar y con eso va a resolver el problema? Te comento, un amigo con el que conversé en diciembre me dice, estoy ahogado con las tarjetas de crédito, tengo varias opciones, tengo algunos activos que si los vendo, pero no los quiero vender, se trata de una propiedad muy querida porque tiene que ver con algo de origen familiar, etc. Pero de todas maneras dice, estoy planeando hacer un negocio que si me sale bien con ese negocio, resuelvo todo. Pero le dije yo, ¿y el negocio lo tenés? Bueno, todavía no, pero me va a salir, me dijo. Entonces, ¿cómo se equilibra el optimismo que supongo se tiene que tener y ese sentido de los pies en la tierra? Yo eso lo llamo un error financiero, contar con dinero que no tenés. Y es súper típico, sobre todo con gente que trabaja por su cuenta. Entonces, tal vez ya empezaste a reunirte con alguna empresa y te dijeron, sí, vamos a firmar no sé qué tal mes, o un consultor, por ejemplo, y pensás que te lo van a dar. Y empezaste a gastarte dinero que todavía ni siquiera has trabajado y que ni siquiera te han pagado. Y al final las cosas pueden que no resulten. Entonces, la deuda que tenía ya se incrementó. O a veces, por ejemplo, me decía una chavala hace poco, hizo un comercial y cuando firmó el contrato decía que era tanto. Pero ella sabía que el monto era diferente, pero dijo, bueno, a lo mejor me equivoqué. Se gastó dinero que no le habían pagado porque era a dos meses de plazo el pago y al final le pagaron el monto que ella sabía que era y ella debía esa plata. Entonces, vos no podés contar con dinero que no tenés, que podés ser optimista y que el negocio vaya a funcionar perfecto, pero mientras vos no tengas ese dinero, no podés decir, con esto voy a pagar. Lo ideal es que empecé a buscar los recursos propios que ya contás para poder pagar la deuda. Cuando se empieza a salir de la deuda, me imagino que uno mira el horizonte con más claridad. Quizás hay otras personas que no están agotadas por deuda y estarán planeando con un sentido más positivo, es decir, ¿qué voy a hacer este año? Y haciendo planes para ahorrar, ya sea para efectos de construir una vivienda, comprar un automóvil o comprar un seguro de vida o, por el otro lado, invertir en educación. ¿Cómo ahorrar? Ahorras de la misma manera en que pagas las deudas, separando un monto. Y para mí el presupuesto es súper básico. A veces la gente dice, ay, pero un presupuesto, qué aburrido, qué difícil, o no lo entiendo o me lo he encontrado en los talleres. Eso es para gente que tiene mucho dinero. Y en cargos gerenciales te dicen, eso es para gente que tiene poco dinero. El presupuesto es para todo. Eso no distingue de edad, de sexo, de religión, ni de ingreso. Un presupuesto al final es un plan. El que vos decís, ok, yo gano 100 pesos. Cuando vos decís, perdón, un presupuesto básico, es que vos estás pensando en que el joven, la joven, pareja, profesionales, trabajadores, gente que, comerciantes, que generan sus propios ingresos, van a tener una libreta en su casa o una hoja de Excel en su computadora llevando un presupuesto. Exactamente. Y revisándolo toda la semana. Y todos los días. Yo le llevo un presupuesto todos los días. Entonces, yo todos los días sé que si yo esta agua no me lo hubieran regalado aquí y hubiera ido y hubiera comprado una botella que vale 25 Córdoba, eso ya salió de mi ingreso. Entonces, sí, es un plan en el que vos decís, yo gano si sos soltero, yo. Si sos familia, en teoría las familias deberían llevar un presupuesto en conjunto y no separado. Como familia ganamos tanto y lo vamos a gastar en esto, en esto y estos rubros. Y el ahorro, cuando yo me reúno con mis clientes personales, el ahorro es el primer rubro que yo pongo dentro de los gastos. Porque el problema en Nicaragua es que no tenemos cultura de ahorro y lo vemos lo que me sobre. Entonces, gano tanto, sí, voy a gastar tanto y lo que me sobre lo ahorro. Pues nunca te sobra nada y nunca ahorras nada porque siempre te va a hacer algo que alguien te invitó a un café, que la camisa blanca se te atravesó, un montón de cosas. Entonces, lo primero que vos haces es separar el monto. Si vos dijiste que esta quincena ibas a ahorrar 500 pesos, entonces en el momento en que a vos te pagan, separa ese dinero y olvídate que existe. Mándalo a una cuenta diferente y yo te aseguro que encontrás la manera de llegar a fin de mes. Siempre lo vas a lograr. Pero el problema es que estamos pensando en que primero va a gastar y después va a ahorrar. Uno ahorra antes de gastar. Primero te pagas a vos mismo y es un pago a tu futuro. Yo a veces sentimos ese ahorro como que te están ahorcando, como que es una tortura. Y al final, el dinero que vos ahorras no te lo gastas ahorita, pero te lo gastas después. Ahora, ¿hay alguna forma más placentera de ahorrar? Vos hablas de formas innovadoras de ahorrar. Eso tiene que ver con sufrir menos. Mira, es que formas innovadoras de ahorrar es, o sea, además de decir voy a separar tal monto, ¿verdad? En tal fecha y me voy a olvidar de que existe. Puedes empezar a ahorrar, como te decía, ya no voy a salir tanto a comer, ya no voy a salir tanto al cine, ya no voy a gastar tanto en ropa. En aquellas cosas que son lujo y que no son necesidad y ese dinero que ya no te estás gastando en esas otras cosas, entonces lo destinas al ahorro. Hay gente, por ejemplo, que se compra un chanchito y que entonces al final del día todas las monedas que le van quedando, las va echando ahí. Y parece mentira, pero fíjate que al final del año te queda bastante plata, te pueden quedar unos 2.000, 3.000 Córdoba que de otra manera te lo hubiera gastado en cualquier otra cosa. Otra cosa son los servicios básicos. Sobre todo la luz, por ejemplo, que es lo más caro que pagamos. Muchas veces dejamos el celular que todo mundo tiene. Entonces, dejas el cargador conectado y eso sigue consumiendo aunque tu celular no esté conectado. Todo es que vos lo desenchufes antes de irte al trabajo y estás ahorrando energía. Lo mismo pasa con los abanicos, con los televisores, con todo lo que queda conectado. Vos podrías estar ahorrando un 30% en energía, que en un recibo de luz es bastante dinero. Ahora, yo he tenido clientes que gastan 1.000 pesos en el recibo, pero he tenido clientes que les llevan un recibo de 14.000 Córdoba. Entonces, si vos ahorras el 30% de eso mes a mes, en un año es una suma considerable. En tu experiencia, en esta interacción que tenés constantemente con personas cuando brindas talleres o que te consultan, ¿cómo está estructurada las prioridades de la gente en estos tiempos en materia de los gastos que realizan? Uno ve, por ejemplo, uno va a un supermercado y siempre hay una fila que está lenta, que se detiene porque la gente está haciendo recargas de celulares. Sí. Fíjate que yo siempre hago un ejercicio cuando doy las charlas y los talleres y es hacer un presupuesto en conjunto. Entonces, hay, no sé, 25, 30, 40 personas. Yo les digo, hablemos de un salario promedio aquí. Entonces, pueden ser, dependiendo, ¿verdad? Pueden ser 5.000 pesos, pueden ser 10.000 pesos, pueden ser 2.000 dólares, dependiendo del grupo, ¿no? Entonces, evidentemente, independencia del ingreso, es también el nivel de gasto y en las cosas que gastan. Entonces, a mí me encanta porque vos te vas dando cuenta de las diferentes realidades de Nicaragua. Hubo un grupo de chavalos en situación de riesgo en Ciudad Sandino que tenían entre 18 y 24 años y sus gastos eran en las recargas del celular, pero para otro tipo de gente puede ser el plan del celular y que además después lo tiene ilimitado. Y bueno, pero entonces, cuando hacemos el presupuesto, al final nos damos cuenta que no te da. Igual que en tu vida diaria, cuando vos te estás endeudando, no te da y estás gastando más allá de tus posibilidades. Entonces, yo les digo, ok, empecemos a recortar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dejar de hacer ahora? ¿O qué vamos a hacer menos? ¿O cómo vamos a hacer? Entonces, la gente siempre te dice, por ejemplo, puedo recortar en luz. Y ahí me llama la atención. En luz. En luz. Y ahí me llama la atención porque yo digo, ¿por qué si ya sabes que puedes recortar en luz, vos no lo estás haciendo en tu vida ahorita? ¿No les gusta tocar educación? La gente, sobre todo los que tienen hijos, pues, que estamos hablando de la educación de los niños y no la propia, dicen, no, no lo voy a cambiar de colegio, no, no le voy a dejar de dar menos. La educación se mantiene. Recortan cables, recortan internet, recortan recargas de celular, compra de ropa, de maquillaje. Y lo que es bien difícil, sobre todo en los varones, es que recorten en cerveza. Hay un estrato social bajo ahí que dice, yo gano 5 mil pesos, gasto 2 mil pesos en cerveza, pero yo no lo voy a cortar. Yo prefiero que mis hijos coman menos antes que eso. Pero en general, la gente sí sabe. Lo que pasa es que tienen que tomar conciencia y decir, ¿qué importa más? ¿Quién administra mejor el dinero, hombres o mujeres? Creo que las mujeres, en lo que yo he visto, sobre todo cuando ya están casadas. Cuando están solteras, las mujeres gastan mucho en apariencia, en ropa, en las cremas de la cara, en maquillaje, en el salón de belleza, se da un montón de plata, pero cuando están casadas, se administran mejor, les preocupan más otro tipo de cosas. La razón, no sé, pero sí, yo me he dado cuenta que cuando veo a hombres y mujeres separadas y los veo juntos, las mujeres son mejores administradores y toman mejores decisiones. Lo único es que a la hora de invertir les da miedo y los hombres les gusta tomar más riesgo al momento de invertir y al final mayor riesgo, mayor inversión. Eso es una ley. Entonces, si vos tenés cierto nivel y querés crear más patrimonio, es más fácil que lo hagas si estás dejando que el hombre tome ese tipo de decisiones. Ahora, vos has vivido fuera, estudiaste en México, en Taiwán, has viajado mucho. El consumidor nicaragüense, ¿cómo lo ubicas en comparación con el consumidor global? Fíjate que yo siento que como consumo todos somos iguales. No importa en el país en el que esté, el comportamiento humano es más o menos parecido. Lo que cambia es cuánto vas a gastar y qué vas a gastar en dependencia de dónde sos, quién sos, la edad que tenés y todo eso. Pero yo te digo, por ejemplo, viviendo en Taiwán, las chavalas, las mujeres lo que gastaban en cantidades de cremas, porque además allá en Asia el asunto es ser blanco, ¿verdad? Aunque ellos son amarillos, ellos quieren ser blanco. Entonces, todas las cremas tienen cuestiones blanqueadoras y la cantidad de dinero que gastan en eso es un montón. Igual que aquí, igual que aquí tal vez lo que pasa es que te lo gastas en maquillaje o te lo gastas en el pelo porque aquí lo que quiere es ser chela, por ejemplo. O algunos invierten en cirugía plástica. También. En India es otro cuento, porque en India también estuve viviendo y entonces allá las mujeres igual gastaban un montón en maquillaje, gastaban en la ena que se ponían en las manos, gastaban en los aretes y en los piercings que se ponían. Pero siempre, para mí, el humano se comporta igual. O sea, la esencia es la misma. Algunas características van a ir cambiando en dependencia del nivel que tengas y del país del que venga. ¿Cuáles son los buenos hábitos de los que vos hablás de la gente financieramente responsable? ¿Dónde nacen? ¿Cómo se cultivan? ¿Cómo se reproducen? Ok, sería excelente que nos lo enseñaran. Sería excelente que el sistema educativo a nivel mundial incluyeron una clase de finanzas personales y yo siempre en los talleres digo, nos enseñan un montón de cosas en matemática y yo te pongo PI y vos sabes que PI vale 3.1416 y te pongo la fórmula del radio y la circunferencia y todo el mundo se la sabe de memoria, pero después no te sirve para nada. Pero algo que vos manejas todos los días, que el dinero nadie te enseña a manejar. Entonces, excelente sería que nos lo enseñaran desde pequeño y las propuestas en Estados Unidos y en Europa son que empiecen desde que vos estás en el kinder. Vos podés empezar a enseñarle a los niños de que tienen tres años, cuatro años, cosas básicas de finanzas personales y evidentemente a medida que van creciendo y van madurando, pues el nivel de complejidad va aumentando. Aquí como aprendemos, la típica es la del ahorro, que un papá o una mamá o una tía te dijo, mira, te regalo un chanchito para que ahorres o yo te aporto tanto. La alcancía. La alcancía. Y eso no pasa en todos los hogares. Pero si empiezan desde pequeño, es una práctica que se les mantiene. Así que, consejo para todo el mundo si tienen niños pequeños, empiecen con una alcancía y el hábito de no gastarte todo lo que tenés se mantiene. Después viene la cuenta de ahorro en el banco. Después viene la cuenta de ahorro para niños, después para adolescentes, y después ya tienes tu propia cuenta. El tema de la deuda, al final, uno me dice, ¿cómo salgo de deuda? Bueno, no hay fórmula mágica, pero además el problema de la deuda es que ese solo es el síntoma de la enfermedad. O sea, la enfermedad, una vez que vos estás endeudado, quiere decir que estás gastando más de lo que tenés. No hay otra razón. Hay otro tipo de deudas que están asociadas a comportamientos, en muchos casos relacionados con el juego. Estamos inundados de casinos. Es cierto. Otras personas que juegan cartas. Son comportamientos compulsivos y adictivos. Entonces, el juego es una, ¿verdad? Y es clásico. Yo tenía, justamente, una pareja de clientes que él había tenido una adicción al juego durante siete años y había endeudado en miles, creo que eran cientos de miles de dólares a la familia por un problema del juego. Y era la hora después de años y continuaba pagando esa deuda. Y el problema es que no nada más la paga la persona, o sea, la paga la familia entera, porque los recursos son los mismos. Entonces, ya no puedo que la chaval estudie en tal lugar porque tengo que pagar la tarjeta de crédito. Pero también puede ser la compulsión a las compras, que a veces pensamos que es chiste. Es que sos adicta a las compras, pero es una realidad. Y lo que vos estás tratando de suplir es la misma necesidad que tratas de suplir con el alcohol, con la comida o con el juego. Y si es un problema y hay que atacarlo, en el problema de las compras vos mentís en cuanto a cuánto estás comprando. Y es más típico en las mujeres, ¿no? Entonces vos ves a tu esposa tal vez con una camisa nueva bonita y esa camisa es vieja, no la compré. O, si es nueva, me costó 10 dólares en lugar de que me costó 50 dólares. Empezás a esconder ropa, por ejemplo, no le decís a nadie. Sentís culpas después de comprar, pero aún así no vas y regresás lo que compraste. Y entonces todo eso te va generando un problema de deuda y aún así no te puedes detener. Entonces, si hay adicciones de por medio, no hay que verlo como un chiste, sino que es una realidad y que te afecta emocional y financieramente. ¿Qué es lo que más te consulta la gente, la gente que te escribe, que interactúa con vos a través de tu blog o cuando tenés estos talleres, ya sea con clientes particulares o cuando brindás estos seminarios a trabajadores de empresas? La consulta número uno siempre es la deuda. Y yo, o sea, con casi tres años que llevo en el blog y las preguntas que me hace la gente y también porque la tesis de la maestría la hice sobre cómo incrementar la cultura financiera en Nicaragua y me valí de encuestas en Nicaragua para hacerlo. Yo con esas encuestas me di cuenta que más de la mitad de la población, o sea, tomando mi encuesta como muestra, estaba endeudada, que casi nadie estaba ahorrando. Entonces la pregunta número uno siempre es cómo salgo de deuda y a mí me preocupo porque es gente que no está ahorrando, es gente que ya tiene 40 años, por ejemplo, y que no está pensando en su retiro y entonces vos tenés que pagar deuda y después cuando te retirarán los 65, ¿de qué vas a vivir? Y no estamos pensando en eso. Esa es la pregunta número uno. ¿Deuda sobre todo tarjeta de crédito? Porque también muchas veces la banca ha sido irresponsable al momento de entregar las tarjetas porque los vendedores solo piensan en la comisión que se les va a dar. La segunda consulta, sobre todo de jóvenes, es sobre emprendimiento y esa parte me encanta. El problema es que la mayoría no sabe en qué emprender. Entonces es como que tienen una idea de decir, yo quiero ser empresario, yo quiero poner mi negocio, pero no sé en qué, dame una idea. Y evidentemente yo no les puedo dar una idea porque eso es bien personal y tiene que ver con la experiencia que tenés, con las habilidades que has desarrollado y con lo que te gusta. Porque un emprendimiento es como un bebé y vas a tener que estar ahí el 100% del tiempo. Entonces esas son como las dos grandes cuestiones. ¿Cómo salgo de deuda? ¿Cómo pongo un negocio? Ahora, ¿empezás el año 2015 personalmente con mucho optimismo? Sí, yo sí, porque el 2014 me fue súper bien. No me atrevo a decir fue el mejor año de mi vida por simple no atrevimiento, pero casi casi que podría decir que ha sido los mejores años de mi vida. Entonces, a como fue el 2014 y los propuestos que se vienen en el 2015, sé que va a ser mejor. ¿Debería cada quien, además de este consejo que has dado, llevar su presupuesto, hacer su lista de pequeños propósitos? Sí. Es decir, incorporar el manejo de las finanzas personales como parte de esta cultura de ponerse metas este año. Sí. Y fíjate que una meta puede ser eso. Una meta puede ser me voy a ordenar financieramente o voy a salir de deuda o voy a hacer tal cosa. Pero no solo eso. Incluso cuando vos tenés otras metas porque uno quiere dejar de fumar, uno quiere ponerse en forma, ir al gimnasio, irse de viaje, estudiar una maestría, todas esas metas involucran dinero. Entonces, aunque no sea una prioridad decir me voy a ordenar financieramente, lo vas a tener que hacer si vos querés cumplir las otras metas porque todo va a salir del mismo bolsón, todo va a salir del mismo billete de 100 pesos. Entonces, ¿qué es una prioridad para vos? Irse de viaje, estudiar la maestría, comprar la casa. Muy difícilmente vas a poder hacer todo lo que querés. Entonces, primero conócete a vos mismo y después organizate y decir, ok, voy a sacar tanta plata de este dinero para poder cumplir esa meta. Tu trabajo, además de números, matemáticas y un sentido muy práctico de las finanzas personales, parece que tiene mucho también como de psicología. Sí, en mi casa me dicen eso. En mi casa, entre broma y en serio, me dicen que yo me vuelvo como en parte psicóloga porque de repente las preguntas, yo siempre digo, el tema de las finanzas más que de número es de actitud. Y la actitud número uno debe ser gasto menos de lo que gano. Entonces, sí creo que tiene que ver un poco con psicología porque al final, racionalmente vos sabes cuánto ganás. Entonces, no debería ser muy complicado decir, bueno, si solo gano 100 pesos, 100 pesos voy a gastar. Sino que hay razones detrás de eso por las que vos estás gastando más de tus posibilidades y ahí es donde entra un poco la psicología. Gracias, Elaine Miranda, por estos buenos consejos. ¿Cómo dice el lema de plata con plática? Nunca gastes lo que no tenés. Hay que tomar en cuenta estos buenos consejos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí,